Atrapan a las serpientes, les rompen los colmillos, se los quitan con tenazas y luego les quitan o les queman las glándulas venenosas. Así explica la activista de Wildlife S.O.S. Katrick el trato de los encantadores de serpientes en la India. Esta actividad que responde a una tradición que se ha pasado de generación en generación no responde únicamente a una incómoda reliquia del pasado, es también la única forma de vida y de sustento para algunos como él, el joven Kumar Raju, de tan solo 12 años, quien explica que no tiene ninguna tierra para trabajar ni ningún trabajo asalariado y a pesar de que quiere estudiar, tiene que seguir enseñando las serpientes al público para poder comer con las rupias que consigue con ello. La realidad en esta atracción, añade la activista de Wildlife S.O.S., también tiene que ver con la venta ilegal de las glándulas o del veneno del animal como narcótico, y explica que tras su extracción, la serpiente tiene una muerte lenta. Encantadores o no encantadores, la situación en la India es tal que según Sanjunaj, cuya familia cuenta ya con 10 generaciones dedicadas a este particular método de entretenimiento, aunque tuviera estudios, nadie les da trabajo. El gobierno no nos escucha, ¿qué otro trabajo podemos hacer?, reflexiona el encantador.